Ya saben que los miércoles dedicamos estos minutos a Beatriz de la Torre y a Mundo Natural para que nos hable de esa gama de productos cosméticos que tanto nos gustan y sobre todo que tanto bien nos hacen en nuestra piel, no solo de la cara, también cuello y escote, porque hoy vamos a hablar además de uno de los productos estrella que es precisamente el serum, el serum de Posidonian de Mediterráneos. Bea de la Torre, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Isabel? Ella es farmacéutica, por supuesto, es especialista en todos los compuestos de los que está fabricado esta sustancia viscosa, pero sabrosa, tirando un poco de clásico televisivo. Y que yo además recomiendo a todas esas personas que son un poquito perezosas en lo que a belleza se refiere, es decir, ustedes, señores, que no les gusta aplicarse dos o tres cremas, el serum es perfecto, ¿verdad?, para el caballero y para nosotras también lo es, pero nosotras que somos tendentes a lo mejor a luego aplicar una crema, pues también podemos valernos de este serum, que qué propiedades tiene, Bea. Pues a ver, os cuento un poco la diferencia con una crema al uso normal. El serum, la propiedad que tiene es que tiene un elevado concentrado de principios activos y luego tiene la propiedad de que penetra en las capas más profundas de la piel de la dermis. ¿Más que una crema? Más que una crema. Las cremas se quedan más en la epidermis y luego también para tratar la dermis, que son las capas más profundas de la piel, pues lo que tiene son, en este caso, microsferas de ácido hialurónico de elevado peso molecular que hacen que penetre muchísimo en la piel y luego tiene un elevado concentrado de principios activos, en este caso, como es Mediterráneo, es Mundo Natural, pues es más de un 90% de componentes naturales, pero más concentrado, con lo cual hidratamos y nutrimos en profundidad nuestra piel. ¿Es, por ejemplo, la base perfecta, ya que no es nada, nada graso para después ponernos una hidratante o una crema solar cuando nos vayamos a la piscina o a la playa? Sí, justo, lo hemos hablado más veces. El serum te lo puedes echar siempre, como penetra mucho, y luego te puedes aplicar tu crema diaria a nivel superficial y luego, posteriormente, tu crema solar. Pero el serum para nutrir y hidratar muchísimo en profundidad va fantástico. E incluso podríamos usarlo dos o tres veces al día, no tenemos una cifra, me refiero a vuelves de la playa, necesitas esa sensación de frescor antes de la crema que te va a quitar el after-sum, por ejemplo. El serum es recomendable. Totalmente, además, normalmente dos veces al día, pero incluso tres al verano que se te seca mucho la piel, pues a mediodía, a la hora de comer, si tienes posibilidad, te lo echas, te queda además la piel el resto del día fenomenal. Tiene una característica, además, de la que hablamos poco, y es ese bote especialmente creado para que no se estropee el compuesto activo, el preparado activo. Sí, que es el cristal violeta de Mirón. Pues es un cristal que hemos patentado Mundo Natural y Mediterráneos para lo que hace es dar más eficacia al producto, porque hace que pase la luz ultravioleta y el resto de... O sea, filtra el resto de luces y hace que el producto se conserve. De hecho, hemos hecho ensayos clínicos con tomate cherry y al cabo de 60 días están con respecto a otros cristales que no tienen el cristal violeta de Mirón que están en un perfecto estado. Te voy a hacer ya la pregunta, no voy a decir personal, pero tú, ¿qué tres o dos productos de Mediterráneos incluirías en la maleta de las vacaciones? Pues a ver, la solución micelar, porque lo que estamos hablando, que con todo el tema de las mascarillas te sale acné, hay que limpiar mucho la piel en verano. Y lo que decías el otro día, las cremas solares, que ensucian mucho la piel. Mucho. Luego, en el cuerpo tienes que exfoliar, pues a lo mejor en el escote no... El sudor también, entonces la solución micelar, siempre, siempre tener la piel en verano, pues es muy importante tenerla muy limpia y luego la solución micelar, pues nos aporta también los probióticos y luego tiene muchas propiedades nuestra solución micelar y es muy cómoda de aplicar. El serum, por supuesto, por la textura ligera que decíamos y luego la antimanchas también. Claro, estamos hablando del sol y estamos hablando del principal enemigo. La antimanchas, como os he dicho, que tiene la propiedad además de que no es fotosensible, con lo cual en verano nos la podemos aplicar y yo creo que con esos tres productos, genial para hacerte tu kit de vacaciones y te lo llevas ahí en la maleta y... Y además mañana y noche, es decir, no necesitan ustedes tirar de muchos más productos. Bueno, pues Beatriz de la Torre, muchísimas gracias desde aquí por habernos recomendado todos estos productos de Mundo Natural que ya saben que pueden encontrar por un lado en la tienda de Alcalá 129, por otro lado en la página web mundonatural.es y por supuesto en su herbolario, acudan a su herboristería y consulten por toda la gama de Mediterráneos. Nosotros nos quedamos aquí, pero va a ser solo temporal porque a las 7 de la mañana pensamos volver con todos ustedes. Pásenlo bien. Mundo Natural Es radio. Ideas claras. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete al canal!